El Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, paz, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ese último renglón es el renglón que justifica por qué las personas deben confesarse con un sacerdote. No es por capricho de él, del sacerdote o porque al cura le interese de darse cuenta de todo lo que usted hace o no hace o porque sea eso. No, básicamente porque el Señor a los apóstoles en ese momento les concedió el don de perdonar los pecados por la acción del Espíritu Santo realmente quien perdona los pecados es ¿Quién es? Dios El sacerdote solamente hace posible el perdón de Dios no más si el sacerdote lo viabiliza así como el teléfono me ¿Qué hace el teléfono? Me comunica Entonces usted puede tener un teléfono muy fino uno de esos smartphones con todas las cosas que ya usted le hace de todo hasta se baña con él y no le pasa nada ¿No? ¿Usted ya tiene uno de esos? ¿No todavía? Entonces no estás bien todavía tienes que tener uno de esos Bueno y uno podría pensar entonces todas esas cosas eso son mediaciones pero usted no se pone a pensar bueno hay gente que sí sufre por el tener un celular feo ¿Cierto que sí? Dice ¡Ay este celular tan feo! Y esa señora con ese celular tan bonito Bueno pero la envidia se provoca en todas las dimensiones El punto no es ese El punto es que a usted lo que le importa es que ese celular que haga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lee? ¡Comunique! No importa quién sea el cura o como sea no importa si es grande chiquito, bajo, gordito, feo si me cayó bien o me cayó mal el cura cuando ese hombre se pone en la presencia de Dios y en nombre de Dios te perdona los pecados los pecados te quedan perdonados para siempre 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 muy diferente a irse a pararse en un árbol ahí yo los he visto incluso te conozco un cura que lo hace va y se pasa él ya se retiró de cura católico ahora ya se volvió otra cosa pero entonces va y se pone en un palo allá agarrado yo los he visto en los parques por aquí voy a tener que pasear un poquito más a ver cuántos agarros por ahí haciendo esta eso reconciliándose con los palos y haciendo todo este poco o sea no la confesión y eso es el sacramento de la humildad porque usted debe confesar ¿Qué confiesas? confiesas humildemente tu debilidad confiesas humildemente tu fragilidad por eso el sacramento la confesión es el sacramento de la humildad es el sacramento de los humildes ¿Quiénes son los humildes? aquellos que reconocen su fragilidad una de las cosas más duras de tal vez domesticar en nosotros es la soberbia pregúntele al tal lado ¿Usted es soberbio? pregúntele pregúntele ¿Qué le dijo? muchas veces eso es muy difícil aceptarlo la soberbia es una forma es una de las manifestaciones de un yo desordenado un yo un yo que vive bajo todas sus pasiones oscuras es decir desordenado un yo desordenado generalmente uno de los grados que tiene así máximo es la soberbia es decir una persona que cae en la arrogancia que cae en la terquedad que cae en el capricho que cae en todas estas cosas eso es fruto del desorden la anarquía que hay en su vida y entonces esa persona lastimosamente le cuesta reconocer ¿le cuesta qué? ¿le cuesta qué? pregúntele al tal lado ¿Usted le cuesta reconocer? pregúntele pregúntele le cuesta reconocer decir sí sí acepto lo reconozco eso es una gracia del Espíritu Santo créame confesar cuando yo confieso mis pecados el apóstol San Juan me dice estoy declarando que Dios es mi salvador amén entonces cuando yo cada vez que confieso mis pecados yo estoy diciendo yo soy frágil yo soy débil yo me caigo yo me equivoco yo me tropiezo pero Dios me levanta Dios me anima Dios me conforta Dios me sana Dios me ayuda ese es el don del Espíritu Santo es decir ayudarnos a comprender que mi vida no está en las manos de mi fragilidad de mi carne de mi torpeza no está simplemente en las manos de mis arrebatos porque uno a veces se siente demasiado carnal ¿cierto que sí? demasiado carnal le da mal genio por todo por todo pregúntenle al del lado liberado usted le da mal genio por todo pregúntenle liberado de tal manera que todo ya le dicen hasta polvorita habrá algunos que toca decirle más bien nitroglicerina Dios mío uno medio le hace así y ya revienta eso es explota entonces cuando uno se nota así y uno se descubre así uno descubre que muchas veces todas esas pasiones negativas internas en su corazón me dominan me gobiernan me mandan y determinan por mí lo que yo hago muchas veces eso uno lo puede sentir como un como un imposible como una carga yo no le pregunto a una persona que está en ese proceso y usted ha cambiado pregúntele liberado pregúntele usted ha cambiado pregúntele si usted es humilde dice la verdad sigo igual porque nos cuesta cambiar nos cuesta nos cuesta dar el giro y nos cuesta dejarnos renovar nuestra vida renovar mi alma renovar mi corazón mi corazón va acumulando muchas realidades y se va volviendo demasiado demasiado lleno de cosas saturado de cosas y necesito una gracia especial que venga me limpie me sane me equilibre me estabilice el proceso de sanación de una persona puede durar mucho tiempo hay gente que simplemente dice no yo vine escuché la misa bueno me tocó me removió por eso a mí me toca hablar durito porque a veces y a mí me encanta cuando dice la gente hasta que lo digan fuerte dicen el cura ese desgraciado infeliz no ustedes no dicen eso yo sé que no eso es por allá en otros lugares yo tengo un cambio pero el hecho es porque usted tiene que reaccionar o sea usted no puede pasarse la vida cometiendo errores cometiendo desaciertos haciendo cosas que no son estando dividido por dentro a toda hora con malos sentimientos con unos sentimientos a veces buenos usted a veces se siente bueno ¿cierto que sí? ¿se siente bueno a veces? sí ¿cierto? no uno los ve vienen a misa y uno hasta les da gana de prenderles pela porque es de verdad yo me siento bueno cuando voy a misa padre cuando rezo yo me siento bueno pero sale de misa y se le vuelve a montar el espíritu ese raro que tiene y entonces mire mire qué importante es que nos abramos a la acción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo comience a obrar en mí una criatura nueva una persona nueva con sentimientos nuevos con un corazón nuevo es decir el único que puede cambiar mi interior créamelo el único que puede renovar el mejor psicólogo el mejor psiquiatra el mejor terapeuta el mejor absolutamente el mejor sanador se llama el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo entra en usted viene a limpiar viene a sanar viene a restablecer viene a sacar mire de las primeras cosas que hay que sacarle a veces a las personas es toda esa negatividad que tiene todo ese pesimismo que tiene todo ese esa cosa que que se le sale por la boca se le sale por todo lado y usted ¿cómo está? pregúntenle del lado de la pero porque el ser humano muchas veces permanece muy mal consigo mismo mal 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 ya le di la fórmula la fórmula para que usted comience a ser libre libre absolutamente libre de todo es confiese sus pecados deje que el Espíritu Santo renueve en usted la vida reconozca sus miserias reconozca su debilidad es decir entréguenle a Dios sus basuras y deje que el Espíritu Santo obre en usted una persona nueva una criatura nueva alguien nuevo pero entréguenle lo malo de usted usted debe tener en muchos momentos de conciencia de la cuenta tengo muchas cosas malas malas ¿qué hace con eso usted? no puede hacer un altar no puede hacer eso se convierte en una maldición ¿qué hago con eso? se lo entrego ¿a quién? ¿a quién se lo entrego? a través del Espíritu Santo Señor le entrego todo el mismo por eso una persona que sienta ganas de confesarse ¿eso quién lo está haciendo? el Espíritu Santo no vaya a pensar uy tengo ganas de confesarme que esa tentación no, no, no es mala tentación una persona que tiene deseos de arreglar su vida de mejorar su vida una persona que tiene deseos por ejemplo una persona que ha vivido en una situación en una situación marginal de la vida de su gracia y toma la decisión en un momento dado de decirle incluso a su familia hombre yo quiero cambiar yo no quiero vivir en el pecado yo quiero sanar esta situación yo quiero amar yo quiero vivir feliz la única manera es dejar que el Espíritu Santo lo haga el Espíritu Santo tiene una particularidad muy especial es que lo primero que hace nosotros es que el Espíritu Santo viene a darnos una vida nueva ¿qué es lo que nos da el Espíritu Santo? eso es como un aliento nuevo respira y mira en la vida uno necesita tomar ese nuevo aliento el Espíritu Santo lo primero que me da es vida nueva eso no se lo da nadie solo se lo da la acción del Espíritu Santo y para ello usted tiene que usted tiene que invocarlo usted tiene que disponerse totalmente usted tiene que pedirle por eso mire todas las frases lindas que hemos dicho hoy oh Señor envía tu Espíritu y se renovará y todas esas frases lindas de la secuencia que ellos cantaron que es tan bonita y que a veces se pierde todas esas frases hermosas ven Dios Espíritu Santo y envía desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya Padre de los pobres luz que penetra la sal matador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma pasen las horas de duelo eres la pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificada mire como como la palabra va interpretando todos esos momentos tan fuertes nuestros cuantas veces hemos clamado y deseado paz quiero paz quiero tranquilidad quiero alegría quiero esperanza quiero salir de esta situación que me amarga como lo voy a hacer dejando que el Espíritu Santo actúe en mi corazón y en mi ser abriéndome a la acción del Espíritu Santo vuelvo y se lo repito si usted está lleno llena de una carga de cosas que le están amargando la vida usted no va a poder comenzar a experimentar la acción del Espíritu Santo de su vida hasta que no se confiese porque solamente dice a quienes les perdonéis los pecados que y a quienes no se los perdonéis entonces si usted quiere desatar ese nudo y empezar a recibir gracias y bendiciones comience por confesar todo eso que le amarga a la vida eso que arrastra eso que eso que le oprime eso que que en cualquier momento toma el control de su alma y de su corazón y le lleva a tener sentimientos que usted ya no quiere tener yo le quiero invitar a que se canse de una vida mala se canse ya de vivir mal cánsese por favor y desee una vida buena nueva desee tener paz desee tener alegría desee tener esperanza luz salga de la tiniebla por favor salga de todas esas situaciones que le están amargando y la única manera de salir es ábrase a la acción de Dios déjese guiar déjese orientar déjese sanar deje que el mejor terapeuta venga y obre en usted y ese Espíritu Santo le va a hacer la persona más feliz una persona verdaderamente feliz cuando yo confío en Él y le entrego todo ese Espíritu Santo va a llenar mi corazón de esperanza y de alegría pero déjese ayudar mire yo se lo digo con cariño ¿pa' qué estamos los curas aquí? ¿pa' fregarles la vida? ¿pa' qué? ¿pa' qué? bueno pues para ayudarles a acercarse a Dios a limpiarse a sanarse a tener una vida nueva ¿hay posibilidades de vida nueva o no? ¿sí o no? sí si hay posibilidades de vida nueva y esa vida nueva me la da Dios yo no puedo solo dígale al de al lado ahora dígale usted no puede solo dígale usted no puede solo es decir nadie puede solo la única manera es dejarme ayudar déjese guiar por la acción del Espíritu Santo el Espíritu Santo quiere venir a renovar mi vida y quiere hacerlo a través de todas las gracias y bendiciones que Él quiere dar la fuerza de su Espíritu el poder de su Espíritu está precisamente en eso el Espíritu Santo quiere venir a mí y quiere reconciliarme conmigo mismo cuál es el problema que causa el pecado y por qué les he hablado tanto de esto porque el pecado te divide internamente crea un conflicto un caos en tu interior de tal manera que tú no tienes paz hasta que tú no confieses el pecado tú no vas a volver a la armonía interior vas a vivir como un hombre y una mujer divididos en sus sentimientos divididos en su interior teniendo reacciones sentimientos y pensamientos que son en contra de tu felicidad así que si usted quiere cambiar las cosas tiene que romper con eso y tiene que comenzar a tomar la decisión de no guardarse nada que le haga daño ¡Nada! entonces me debo confesar todos los días padre sí, aquí confesamos de seis a siete de la noche todos los días pero ¿qué hacemos? ¿cada cuánto se baña usted? ¿ah? ¿y por qué se baña tanto? ¿para qué? se le va a borrar la piel ¿no? se le va no se bañe tanto ¿ah? bueno ¿cada cuánto se tiene que confesar? ¿cada cuánto? sí todos los días debería confesar mis pecados sino ante Dios ante mis hermanos por ejemplo en una peleita de esas diarias ustedes ustedes pelean todos los días un ratito ¿cierto? entonces bueno una peleita diaria de que usted le dijo a ella ¡ah! no me moleste que ya me tiene cansado claro que él no dice esas cosas pero yo supongo ella se quedó brava roja de la rabia y del mal sentimiento porque ya le hizo daño si él es humilde él va y le dice mija perdóneme yo fui un torpe y con esa acción de perdón y de arrepentimiento él quitó un nudo quitó un dolor quitó una herida sanó un alma porque la humildad y el amor mueven en el Espíritu Santo conmueven el corazón mueven los sentimientos para que yo le haga bien al otro para que yo no le haga daño para que yo sane al otro y el otro pueda decir yo sé que ese viejo es canzón fregón pero es humilde él reconoce sus faltas y siempre se arrepiente trata de cambiar ¿cómo es de duro estar con una persona que uno le dice me heriste y a mí que me importa es un problema es que usted se hiere por todo es que no se le puede decir nada parece pero Dios mío o sea reconcíliase con el amor el Espíritu Santo es el amor y el amor solamente obra amor si usted quiere tener paz si usted quiere tener esa acción deje que el Espíritu Santo que es amor invada su vida invada su corazón no se aguante los buenos sentimientos no se los aguante ¿cuánta gente le dice a uno padre sentí unas ganas de llamar a mi suegra y yo le digo ¿y qué hizo? no me las aguanté padre es verdad ¿cuántas veces Dios le ha puesto a usted el sentimiento de mire no guarde cosas malas en su corazón llame a esa persona con la que tiene problema puede ser su hermana con la que usted no se habla ese 20 años ¿cierto? puede ser puede ser su hijo al que la tiene tan sentida y tan herida que usted dice ese no se merece ni me saludo o puede ser su su cuñado que le prestó 50 mil dólares hace 5 años y no se los paga el infeliz ese o puede ser entiéndame cómo se enreda la vida y cómo de todas maneras no se los va a pagar así que usted no se preocupe ¿para qué se amarga la vida? o sea desenrolle la situación resuélvala sánese usted ya regáleselos los 50 mil dólares dígale se los regalo ya me amarga la vida ya no me amargo más la vida ahora me lleno del amor de Dios y que el amor de Dios me dé paz eso es lo que el Espíritu Santo hace en usted resuelve situaciones el Espíritu Santo resuelve lo que está sin resolver aclara lo que está sin aclara y le da absolutamente paz y alegría para que usted sea feliz todos los días Gracias.